. Roberto Giordano vivirá este domingo su partido en el Santiago Bernabéu. El reconocido estilista viajó a Madrid para seguir de cerca a su equipo Boca Juniors que está tarde buscará la consagración ante su clásico rival. En un video difundido en las redes sociales, se puede ver al empresario ingresando al Estadio del Real Madrid con gorra y bufanda azul y amarillo. Las imágenes que duran apenas 8 segundos, se ve a Roberto saludando y de buen ánimo de cara al duro encuentro. Vamos Roberto, vamos, se escucha arengar a los simpatizantes que lo estaban filmando. . Creador de varias frases famosas como, que noche, tetería, no me peguen, soy Giordano. La fama lo llevó a un final abrupto, en medio de procesamientos, embargos por una quiebra fraudulenta y evasión fiscal. Su famoso, no me peguen, soy Giordano, nació de un cruce con hinchas de River. Lo tomé con humor, estuve dos años casi sin poder caminar, me pusieron una placa con 14 tornillos desde la rodilla. Me pisaron, me patearon contra el playón de Figueroa al corta. Punto. Salí con la camiseta de boca y le empezaron a pegar a mis hijos, me puse enfrente y les dije a ellos que corrieran, recordó el peluquero en una de sus últimas entrevistas radiales. .